Entretanto, en Nueva York, en plena Torre Trump, un político mexicano realizó una protesta. Vengo a hacer una declaración, vengo a manifestar, estamos de acuerdo... Acá están las imágenes, el hombre con el cartel es Gerardo Fernández Noroña, el exdiputado y activista logró ingresar sin mayor problema al edificio donde vive el presidente electo. Exhibió con arengas un mapa de 1830 donde varios territorios que actualmente son de Estados Unidos pertenecían a México. La manifestación puso nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de la residencia en Manhattan del Magnate. ¿Qué esperas? Suscríbete.